Esta tarde, 198 docentes volvieron a reunirse en un mismo lugar, pero esta vez no para impartir cátedra, sino para recibir de parte del Gobierno Nacional sus pagos con bonos del Estado para acogerse a la jubilación voluntaria. En el caso mío, una infinita satisfacción, porque en este momento me ha permitido a mí reencontrarme con mis hijos, reencontrarme con mi familia, reencontrarme con mis amigos y en definitiva reencontrar la sociedad que yo siempre la he anhelado tener, más justa y más humana. El emotivo acto contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales. Les digo que los bonos del Estado son los instrumentos financieros más seguros. Y segundo, que en este momento, como los bonos del Estado están pagando un interés mensual, lo que ustedes aseguran es un ingreso en los intereses, más la pensión jubilar y más otros recursos de cesantía que existen, en mantener su vida más o menos con el mismo estándar. Eso garantiza. En la primera etapa de este proceso se encuentran aproximadamente 12.000 docentes, por lo que el Ministerio de Finanzas destinará 20 millones de dólares para la emisión de los bonos del Estado. El bono del Estado es un título valor que puede ser negociable a través de la Bolsa de Valores, al igual que cualquier otro título valor. Al principio tenía nostalgia. Hasta hoy, viviendo a los niños, me vienen muchos recuerdos, pero a la vez satisfacción del deber cumplido. Y también alegría, porque estoy con mi esposo, con mis hijos, mis nietos, que son los que llenan mi vida. La renuncia voluntaria está enfocada para los menores de 70 años. Se trata de una propuesta que no existía antes, pero ahora se consolida como un nuevo beneficio para los trabajadores del sector público. Este recuerdo lo llevaremos como reliquia en nuestro corazón, hasta cuando nos destine nuestro trabajo en la vida privada. En un inicio, el pago de las jubilaciones voluntarias se realiza con bonos del Estado, únicamente a los servidores de la educación. Sin embargo, el tema será analizado por el Gobierno Nacional.